Hola, mi nombre es María Paulina Urrea Cerna, tengo 11 años y la canción que les voy a interpretar se llama Aprendiz de Hechicero de Liz Enrique Aragón. Aprendiz de Hechicero de Liz Enrique Aragón Puedes prisionero y lo escondí en el minarete que yo tengo, en un lugar lleno de magia y de misterio, donde yo soy el aprendiz de un hechicero, que me ha enseñado su más bello encantamiento, para sobrevivir a los ensueños, del embrujo que me tienes con tus besos. Guardo para ti un hechizo nuevo, en el libro de mis fantasías, para ser dueño del más íntimo secreto, que anida en el amanecer de tu sonrisa, y voy a ser esta vez el artífice de un beso, que perturbará tus sueños cada día. Y voy a ser esta vez el artífice de un beso, que perturbará tus sueños cada día. Y lo escondí en el minarete que yo tengo, en un lugar lleno de magia y de misterio, donde yo soy el aprendiz de un hechicero, que me ha enseñado su más bello encantamiento, para sobrevivir a los ensueños, del embrujo que me tienes con tus besos. Guardo para ti un hechizo nuevo, en el libro de mis fantasías, para ser dueño del más íntimo secreto. Y anida en el amanecer de tu sonrisa, y voy a ser esta vez el artífice de un beso, que perturbará tus sueños cada día. Y voy a ser esta vez el artífice de un beso, que perturbará tus sueños cada día. Y voy a ser esta vez el artífice de un beso, que perturbará tus sueños cada día. Y voy a ser esta vez el artífice de un beso, que perturbará tus sueños cada día.